Porque esta adenda del acuerdo de portesuelo del viento que ha celebrado el gobierno de la provincia de Mendoza con el gobierno nacional es fundamental para poder disponer de los recursos, de los más de mil millones de dólares que son recursos de los mendocinos y me parece trascendental que se puedan volcar en obras, en obras tangibles, en obras que son trascendentales para garantizar mayor empleo, mayor producción, mayor desarrollo para los mendocinos. Sí, perdón. Simplemente hay una cuestión que nosotros, yo venía proponiendo en la campaña esta necesidad de acercar el Estado a la gente y no a la gente al Estado y me parece que esta propuesta que nosotros hacíamos en campaña de digitalizar el 100% de los trámites para que en definitiva vos desde tu teléfono, desde tu computadora, desde tu tablet, desde tu casa no tengas que ir nunca más a una oficina pública y si lo haces porque querés o porque en definitiva no tenés la posibilidad de hacerlo por internet, pero me parece que también es muy importante porque es dejar de hacer ombliguismo con el Estado y pensar en la gente, ¿no? Porque son horas que se pierden en oficinas públicas o horas que se pierden de trabajo por concurrir a hacer trámites burocráticos y simplificarle a la vida de la gente, me parece que es clave, ¿no? Ahora, le hago una breve sobre eso. Usted es alguien que armó una plataforma para gobernar Mendoza el año pasado, no nos podemos olvidar de ese detalle. ¿Qué hay que hacer con la plata de Portezuelo? Ahora que los intendentes del sur están diciendo debería ser para nosotros, somos los que más la merecemos, otros dicen, no, tiene que ser para horas hídricas, otros que vengan los privados. Para alguien que armó una plataforma queriendo gobernar Mendoza, ¿cuál es el futuro más correcto de esa plata? Bueno, lo trascendental es que esto tenga en cuenta el desarrollo armónico y equitativo de todas las regiones de la provincia. Me parece que eso es clave. El federalismo en el interior de la provincia de Mendoza es fundamental, digo, los proyectos no pueden volcarse a uno o dos departamentos, al contrario, creo que tienen que garantizar un desarrollo equitativo e igualitario de todas las zonas de la provincia de Mendoza porque todas tienen sus problemas, sus dificultades, y allí es donde estas obras y estos planes de acción y estos programas de infraestructura tienen que posibilitar que cada zona tenga un desarrollo, ¿no? A partir de eso.